La Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con el apoyo de la Agencia del Habitatge de Cataluña, los colegios de abogados, los consejos comarcales y los ayuntamientos de la demarcación, ofrecen el Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda, el SID. Este servicio es gratuito, preventivo y de proximidad. Está dirigido a personas o familias en riesgo de exclusión residencial que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda habitual a la entidad financiera y a personas consumidoras en situación de sobreendeudamiento o que detectan alguna cláusula abusiva en su hipoteca. El objetivo del SID es evitar, siempre que sea posible, la pérdida de la vivienda por causa de impago. El servicio pretende prevenir, informar, asesorar jurídicamente e intermediar con las entidades financieras para el mantenimiento de la vivienda por parte de la persona afectada y su núcleo familiar a través de una plataforma única. El SID informa de los instrumentos y ayudas de la Administración y asesora de forma personalizada para renegociar las condiciones contractuales mediante la presentación de una propuesta de solución que haga compatible mantener la vivienda con la situación económica actual de los afectados. Posteriormente, el Servicio de Asesoramiento sobre la Deuda Hipotecaria de la Agencia de la Habitatia de Cataluña o FIDEUTA defenderá la propuesta ante las entidades financieras con el fin de lograr la solución más adecuada en cada caso. Si es necesario, el ciudadano será dirigido al Servicio de Orientación Jurídica para la solicitud de asistencia jurídica gratuita en casos de procedimientos judiciales abiertos. Las personas y familias interesadas en este servicio al ciudadano deben dirigirse a los servicios sociales de consumo o de vivienda de su ayuntamiento. Allí se les informará de la documentación que deben llevar y se concertará una entrevista con el abogado o abogada. Para acceder a este servicio deben cumplirse una serie de requisitos. La vivienda en riesgo de pérdida debe ser la residencia habitual y única propiedad de la persona o familia, excepto en casos de avaladores y otras excepciones. Hay que estar en situación de impago como consecuencia de la pérdida de trabajo o por una disminución importante de los ingresos. Es necesario haber negociado previamente posibles alternativas con la entidad financiera sin haber llegado a ningún acuerdo. El SID ofrece sus servicios a través de oficinas de atención en toda la demarcación de Barcelona. Con este servicio desde el SID se da apoyo al mundo local y se crean sinergias entre las diferentes instituciones públicas y privadas para dar respuestas cercanas a la ciudadanía.